Así que nosotros le pusimos el mínimo, que son 200. ¿Verdad? Pónganse a pensar. No prefieren ustedes retirar los 50, 100 palitos cada semana con la cuenta más chica que de estar batallando por cuatro meses esperando nada. Totalmente. Perspectiva, chicos. Todo esto es perspectiva para que ustedes tengan las herramientas más adecuadas a su sistema personal. Por eso hacemos el énfasis. El challenge no es malo, pero está condicionado para ciertas personas con ciertas cualidades, con cierta experiencia. Y si tú sabes que tú no contemplas estos factores, ve a la que sí lo tenga. Vas a gastar menos tiempo, vas a ser mucho más controlador en cómo tú ejecutas. Te va a costar menos y vas a ver el crecimiento paulatino, que es lo que siempre venimos hablando, de tu capital. A la vez sobándote a ti por ese retiro semanal constantemente. Sí, claro. Cuéntas 100 dólares que no tenías, 50 dólares que puedes ir a comprarte algo, 100 dólares para agarrar y tomarte algo con los amigos. Todo eso es importante porque ayuda al coco y el coco es el que nos hace ganar más dinero. Bueno, después de ¿cuánto tiempo? Diciembre más o menos, enero, sin subir un video acá. Acá estamos y estamos hoy con mi amigo Alain. Dímelo, amigo mío, ¿cómo vamos? ¿Cómo estás, Rey? ¿Todo bien, todo bien? Bien, vamos a hablar hoy, estamos acá juntos porque nos reunimos específicamente para hablar de lo que es este tipo de cuenta. Lo hemos estado hablando y analizando muchísimo acerca de cuál es la mejor cuenta de fondeo para nosotros en este momento. Lo que vamos a hablar hoy, vamos a evaluar y vamos a ver cuál es la diferencia entre un reto específicamente, qué es lo que pasa con los retos, por qué están fallando muchas personas en los retos, qué pasa con las personas que pasan estas dos fases de los retos y los diferentes tipos de cuentas que conocemos que pueden existir en diferentes empresas de fondeo que te permiten empezar a ganar dinero, probablemente a cobrar sin necesidad de tener una evaluación específicamente. Entonces, muy interesante, tienes que quedarte acá y ver el video completito porque esto va a estar bueno. Y ya hemos hecho una evaluación y esto no lo han hablado en YouTube, no lo han dicho. Entonces, en primicia vamos a estar hablando acá de esto. Entonces, vamos a hablar de MyForexFonds, más que nada. Primero vamos a hablar de MyForexFonds, específicamente es la empresa. De MyForexFonds, ¿qué podemos decir de MyForexFonds? Es una empresa que básicamente ha estado pagando, ya está. Muchas empresas de fondeo, como nosotros lo hemos visto, están teniendo problemas porque de un momento a otro dejan de pagar. Ahora mismo, en este momento, estamos grabando esto a finales de marzo. Hay una empresa que se volvió muy popular en Estados Unidos, en Miami, que trajeron acá a Latinoamérica, en donde parece ser que está teniendo problemas, no está pagando a las personas o algo así. Bueno, normal, eso puede suceder. Son empresas que no sabemos si realmente cuentan con capital o no. ¿Cuáles son las dos mejores empresas en este momento? Y a partir de ahí vamos a empezar a hablar. Tenemos FTMO, que no tenemos a nadie o no conocemos queja alguna o algo negativo en contra de FTMO. Ellos tienen sus retos y han pagado. A las personas que han sido consistentes allí, les han pagado su dinero. Y detrás de ellas tenemos a una empresa que no es tan antigua, lleva más o menos, no sé, un año, casi dos años ya, la cual es MyForexFonds e igualmente no ha fallado en pagos. MyForexFonds, para quienes no sepan, pero estamos seguros que muchos de ustedes lo conocen, pues tienen su Discord, ¿correcto? En el Discord allá suben los pagos que hacen, la gente publica, hacen preguntas, responden, tienen muy buen soporte, así que todo está muy bien. Entonces, vamos a hablar específicamente de los retos. ¿Qué es lo que pasa con los retos? A ver, vamos a hablar en este punto tuyo, Alain. Específicamente, yo personalmente me di cuenta rápidamente que los retos no eran para mí. No significa porque yo sea un bueno o mal trader, eso no lo voy a decir yo. Simplemente que me di cuenta algo que me pasaba a mí. La primera vez que yo pagué mi reto, lo pagué en FTMO, y en este canal hay un video de eso, hablando de cómo nos fue. Yo logré retirar mil dólares de esa cuenta, y luego me tiré la cuenta. ¿Por qué? Porque ahí hay factores que a mí se me complicaron un poco, como lo es quitar las operaciones cuando estamos en medio de una noticia, fundamental, que no puede activarse. No se puede operar un par de minutos antes y un par de minutos después. No pueden haber ahí operaciones, ni órdenes programadas. Si se activan, chao. Eso fue lo que me pasó a mí. Además de eso, tenemos presión, ¿correcto? A mí personalmente, yo opero tranquilito a mi cuenta. Yo puedo ir más lento, puedo ir más despacio. Pero en ese reto de FTMO, yo pasé rapidísimo ese reto. Yo no sé si tuviste, yo te conté, creo que no. Pero en una semana yo pasé ese reto porque la presión me ponía a mí andar rapidito. Claro, a buscar trades a frecuencia alta, claro. Sí, claro. ¿Por qué? Porque yo veía el tiempo y tú ves esa página que muestra cómo va tu estadística y ves, te quedan 20 días, te quedan 19, cayó un sábado, cayó un domingo, hoy, ahora es un menor tiempo. A mí personalmente... Y vos te has pensado el hecho de que no puedas traer a fin de semana, en ciertas cuentas, esas cualidades también participantes que las limitan, ¿verdad? Factor tiempo, siempre. Efectivamente. A mí eso me generaba mucha presión y me generaba mucha impaciencia. Entonces, luego de eso, hice una segunda cuenta, un reto. Eso fue en Funding Talent, luego. Que Funding Talent fue esta empresa que desapareció. Se robaron el dinero, pues no pagaron, algo sucedió y se quedaron sin dinero. Ya muchos conocemos la historia. Hice un reto allá pequeño, de menor dinero, creo que paga como 400 dólares. Y esa sí ni la pasé. O sea, no pude. Pero no es porque sea un mal trader o un buen trader. Simplemente que esa presión psicológicamente a mí no me va bien. Y luego no lo seguí intentando. Es que, mira, al final del día, las condiciones de las cuentas de fondeo están estrictamente amarradas para alguien que ya tiene experiencia movilizando su operativa en circunstancias o intervalos de corto tiempo. Uno. Dos. Una persona que tenga mucha experiencia manipulando las emociones y todas las contradicciones que vaya a haber dentro de los trades. Y es algo raro que este tipo de cuentas, la gran mayoría son personas novatas que no contemplan estas cualidades. Y por ende, hay mucha falencia en cómo se tiene que ejecutar. Entonces, eso uno lo pone a pensar. ¿Cuál es la mejor manera de adquirir capital? ¿Será a través de fondeo? ¿Será crecer la cuenta real? ¿Cuál es el factor que yo siempre tengo que analizar? Y algo que hemos estado viendo es que el factor tiempo es el que más nos afecta emocionalmente. Saber que hay que cumplir una meta que sabemos que no es obligatoria en el mundo real, ¿verdad? Hace que nosotros tengamos que salirnos de nuestro plan operativo, plan de riesgo, reconocimiento de ideas. A ver, en el mundo profesional del trading, nosotros somos muy poco frecuentes operando porque la gestión macro se mantiene o se sostiene a planos de 2, 3, 4, 5, 6 meses. Exactamente. Eso no se puede aplicar en cuentas de fondeo. Sí, hemos sacado la versión swing para que aguante los fines de semana y no haya problema con las noticias. Pero igual está el factor tiempo, ¿sí me entiendes? El factor de que en 30 días tengo que conseguir una rentabilidad exacta, ¿verdad? Hay muchas falencias que a mí me pasan todavía. Me ha pasado que en un mes saco 6 mil y el próximo saco 30 y el próximo saco 2. Entonces, cuantificar un resultado que está amarrado a lo emocional, amarrado a las condiciones macroeconómicas y amarrado a la disponibilidad de tiempo va a ser un conflicto en la manera de cómo conseguir el capital, ¿no? Y eso es algo normal. Listo, ¿verdad? Hay muchos estudiantes, nosotros mismos nos ha pasado. Claro, es normal que tú seas, que te vaya un mes extremadamente bien y el otro mes sea flojito. Y allí es donde es un arma, para mí eso es un arma de doble filo del reto, porque hay una estadística y muchas personas lo saben y esto lo hemos hablado varias veces y muchas personas conocen esto, del hecho de que pasan la primera fase o pasamos la primera fase de los retos. Hicimos un, ¿cuánto piden allí? Un 8%, creo que es en el Forex Funds, o medio un 10%. En el Forex Funds piden 8% y creo que te dan un 12% máximo, droga. Exacto, entonces pasa eso, tienes allí esa capacidad de hacer esa fase, entonces recibes allí, ganaste ya esa cantidad de dinero y bueno, pasaste la fase y ahora, ¿qué es lo que sucede? En la segunda fase, las personas tienen o tenemos confianza, nos da un exceso de confianza porque ya nos sentimos, ah no, estoy es, como decimos acá, estoy es melo, voy a pasar esa cuenta. Hoy, tienes más tiempo también, ¿no? Tienes más tiempo y hay que hacer menos y lo curioso es que se caen, la mayoría de personas se caen es en la fase 2, no en la fase 1, porque en la fase 1 son extremadamente conservadores, llevan su plan de una manera quieta y en la fase 2 chao. Y ahora lo que pasa, pasa en la fase 1, listo, pasó la fase 2 y la pasó y ahora cobrar de verdad. Y esperar un mes para cobrar, o sea, yo puedo meterme 5.000 la semana y hacer cagadas a lo largo del mes y no tengo dinero, ¿verdad? ¿Cómo uno soluciona ese factor? Porque algo que nosotros sabemos en el trading es que para poder mantenerte emocionalmente estable y consistente, rentable, apegado a tu estrategia, disciplinado, tiene que haber micrometas alcanzadas, ya sea retirar, ya sea análisis completado o ambas, ¿verdad? Lógicamente, si tú vas retirando, dispensablemente la cantidad, no importa si son 50 dólares, mil dólares, no importa el número, pero gratificas tu esfuerzo de alguna manera, que es una renumeración monetaria. Y más que a eso venimos a este negocio realmente, o sea, la verdad, obviamente nosotros queremos hacer las cosas bien, analizar bien, tomar buenos trades, que nuestros análisis analicemos y el precio se mueva a favor del análisis que buscábamos, pero la solución a eso es cobrar dinero de verdad, ¿no? Es la única manera de tú poder decir, sabes, coño, me voy a quedar 7 años, 8 años, 10 años haciendo esto porque lo veo. Exacto, exacto, tal cual. Entonces, pensando en eso, es que precisamente esa estadística es tan agresiva, porque este es un negocio que es bastante emocional, no es un secreto para nadie. Entonces, obviamente nosotros le queremos buscar y pensando en cómo carajos se puede solucionar ese aspecto del que sí, tú te puedas apalancar de capital, porque sí es necesario, eso no es un secreto, ya todos lo sabemos, es diferente operar una cuenta de mil dólares, a con esos mil dólares tener una cuenta más grande, que es lo que hace un reto, por ejemplo, o lo que hacen las empresas de pondeo. Porcentualmente, reducir tu trabajo, ¿no? Porque lo que tú no quieres es estar todos los días pegado a una computadora viendo una oportunidad, quieres saber entrar y salir efectivamente y que porcentualmente se te gratifique. Exacto. Entonces, eso lo vino a solucionar las empresas de pondeo. Entonces, ahora mismo, hay una cuenta que todos conocemos probablemente, pero no hablamos de esta cuenta. Yo personalmente... No la habíamos analizado. No la habíamos analizado. Hay personas que sí, hay personas que sí, hay personas que, bueno, no se van a sorprender. En este canal, precisamente, vivo de casi hace dos años, cuando mostrábamos MyForexFonds, pasamos por encima del reto, pasamos por encima de la cuenta rápida, que es la que tiene MyForexFonds, y la cuenta acelerada, que es la que vamos a hablar. O sea, yo le presté atención y resulta que hay un estudiante, una persona de la comunidad de Floppy, que le está cobrando 1.500, 1.000 dólares semanales a esta cuenta. Entonces, me empezó a mostrar a mí y me dice, mira, voy bien, voy bien. Y yo le pregunté, ¿qué cuenta tienes tú? Es un reto, es una rápida. Yo ni atención le había prestado porque yo me desligué totalmente de los retos. Porque yo dije, pues no, yo no tengo problema. Yo manejo un fondo y tengo mi capital y ahí voy. ¿Por qué? Porque entendí que la presión no va conmigo. Entendí que ponerme esa meta exagerada de tengo que hacer un porcentaje de dinero en un lapso de tiempo determinado. A mí me chocaba durísimo. No fue conmigo. Ahora, algo que digo acá. El hecho de que no vaya conmigo no significa que hayan personas y hayan traders que no puedan dominar eso. Es como decir, Emanuel es scalper muy agresivo siendo scalper. Y Alain es un trader que te puede hacer scalping, te puede hacer detraining y te puede hacer swing. ¿Eso hace que Alain sea mejor que Emanuel o Emanuel sea mejor que Alain? Mira, eso es algo totalmente personal. Lo importante es que finalmente cada quien pueda cumplir sus objetivos a su manera. El trading lo que te da es eso y te puede dar esa libertad de que tú puedas ser versátil. Entonces, precisamente por eso, no significa que como más personas estén haciendo mucho dinero, que probablemente hay personas que sí le sacan dinero a los retos, pues yo me di cuenta rápidamente que yo no voy a meterle 10,000, 20,000, 30,000 dólares a retos buscando tener muchísimas cuentas sabiendo que se me va a dificultar mucho. Entonces, lo dejé a un lado. Cuando mi amigo Fabián me dijo yo tengo la acelerada. Yo ve esa acelerada y me dice sí, la estoy escalando. Y yo, pero ¿cómo escalando? Me lo mostró y apenas me lo mostró, yo se lo bote a Alain. Y le dije, mira, tú estás viendo esto, tú has analizado esto. Pero eso está bueno. Es la cuenta acelerada de MyForexFunds. Y acá estamos ahora mismo. Entonces, bueno, vamos allá. La cuenta acelerada de MyForexFunds es una cuenta que lo que tiene, lo mágico que tiene esta cuenta para mí, lo que hablábamos con Alain, es el hecho para nosotros, es que escala. Escala, es correcto. Puedes retirar semanal. ¿Sabes lo rico que puedes subir tu capital sin tener que carcomete ese capital? Porque normalmente ese es el conflicto de una real, ¿no? Gano 5.000, pero coño, quiero retirar algo, entonces tengo que reducir el capital, mi margen para poder crecer. Aquí no. Aquí no. Exacto, es algo muy sabroso. La división de ganancias en esta cuenta, ya lo sabemos, es un 50%. Vamos a ver acá los datos. Entonces, si alguien no ha prestado atención a esta cuenta acelerada. Ah, vamos a ver cómo funciona exactamente. Entonces, exacto. Los pagos son semanales. Esta es una cuenta que te está pagando semanal. Además de eso, es una cuenta que te permite escalar. Es una cuenta real, o sea, de inmediato, no tienes ningún tipo de evaluación de una. Acá dice, no te gustan las evaluaciones, nuestro programa acelerado es para ti. Normas. 5 o 10% de reducción general. No hay límites de reducción o de drawdown diario. O sea, que ese 5% que te pedían antes, que no te la cagaras. Bye, bye. Así es, ¡pum! Botada del estadio. Exacto. Lo cual es interesante. ¿Por qué? Porque muchas personas probablemente han perdido los retos por violar. No, porque una operación o un trade que tenían abierto se le alcanzó a ir en drawdown, llegando a la brecha límite de perder un 5% en un día. Exacto. Un sistema de riesgo que es bueno porque es poquito, pero de pronto ese trade sí se terminó desarrollando bien. Tú lo aguantaste un 5%, llegó a estar un 6% y se terminó y se desarrolló muy bien. Bueno, no está mal porque si tú, si ese era tu análisis, si tú estabas permitiendo perder un poquito más, pero esa brecha, ese margen del 5%... No te deberían castigar por eso, ¿verdad? Si tú tienes la tolerancia del riesgo, la tolerancia para poder sostener la operación. Claro, exacto. Y fíjate que ahora que a eso que tú acabas de decir, eso me pasó a mí la primera vez lo que yo dije. Mira, si tú eres un trader que tú violaste por una cosita pequeñita, pequeñita, un reto, pero tú ya has demostrado que puedes hacerle una cuenta un 10, un 20, un 30, un 40%. Tú no eres un mal trader. Y menos de pronto si ellos mismos... Yo como fondo haría eso. Yo evaluaría es cómo está gestionando sus pérdidas versus sus ganancias mi trader. Obviamente, cuánto está expuesto al riesgo, cuál es su exposición al riesgo, que no sea descabellada tampoco, pero que sus ganancias sean considerables respecto a sus pérdidas. Yo le daría una oportunidad a ese trader. Muchas personas de pronto han perdido los retos por cositas pequeñitas en donde ¡pum! cayeron a ese 5% como esto. Entonces, en esta cuenta acelerada no hay un límite del 5%. Acá lo dice. Solo hay una que es la general. Es 5% para una cuenta convencional y 10% para una enfática. En este caso, pues la que nosotros recomendamos, pues obviamente es la que te da un poquito más de margen, ¿no? Es la enfática. Por ejemplo, si tiene una cuenta acelerada convencional de 50.000, entonces su objetivo simplemente para que no le quiten la cuenta, no es más, es el 5%. Es decir, no deje que su cuenta caiga a 47.500. Y si fuera una de 50.000 enfática, que es un 10%, es decir, que su cuenta no caiga a 45.000. Ese 5% de drone se salió. Apalancamiento de 1 a 100, pues obviamente, si no puedo perder más de 5.000 dólares, pues no es algo que nos afecte muchísimo. 1 a 100 está mal, 1 a 9.50 por una convencional, pues no es algo grave. Y más si nosotros somos traders que sabemos cuánto sistema de riesgo sabemos, pues no es algo grave. Cómo movilizar las posiciones y, ¿cómo dice? Exprimir el apalancamiento. Así que por esa parte no toca ya. Acá está lindo que ya vamos a hablar de eso. Alain nos preparó un cuadro específicamente en donde vamos a hablar de cómo se escala una cuenta. Y esto es lo jugoso, porque lo que pasa es que pensemos, si nosotros tenemos un reto, por ejemplo, una cuenta de 300.000 dólares de reto, soy fondeado, ¿cuánto me puedo tardar yo para subir esos 300.000? Por ejemplo, un millón. ¿Cuánto tengo yo que esforzarme en cuanto al sistema de riesgo? Pues que tengo que operar, tengo que operar. Pero si lo comparamos con lo que vamos a ver, vamos a decir, rayos, acá es mucho más rápido, hago mi mucho dinormal y escalo mucho más rápido. Y paga. Y paga semanal, no tengo que operar. Límite de 2 millones de dólares. O sea, tú puedes escalar una cuenta hasta 2 millones. Bueno, cuando hablamos de escalar, rápidamente, resumido, es que tú estás demostrando que eres un buen trader, toma más billete. Porque tú le estás demostrando a MyForexFunds que estás operando bien. ¿Qué puedes hacer? Un 20% de la cuenta. Un 10% de la cuenta, ¿sabes qué? Toma más dinero. ¿Por qué? Porque eso tiene todo el sentido del mundo. Si tú eres un buen trader, si manejas bien tu riesgo, toma más dinero. Y opera ese dinero, porque es un win-to-win, se supone que es lo que busca una empresa de fondeo. Las empresas de fondeo buscan traders, porque ellos disponen del capital y buscan gente que opere bien. Tiene todo el sentido del mundo, que si hay gente que opera bien, buenos traders, toma más dinero, porque si tú nos haces ganar, tú vas a ganar también. No se permiten acciones, lo único. El resto, Fórex, 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 Fórex y Metales. Y los pagos son semanales. Puede recibir su primer pago dentro de una semana, sin embargo, su cuenta debe tener 5 días de edad. Es decir, pues, haber tenido por lo menos la cuenta 5 días. Es decir, lunes, una semanita, empezar a haberla comprado, por ejemplo, el domingo, operarla lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. El día viernes podría solicitar un retiro. Todos los pagos deben solicitarse antes de las 3 pm de la tarde, horario del este, o pasarán el siguiente periodo de pago, que son todos los viernes. ¿Cierto? Ok. Entonces, beneficios. ¿Cuáles son los que tenemos? Objetivos sin ganancias para el pago. Es decir, para que a ti te pague, no tienes que llegar a algún objetivo. Semanalmente. Ah, hice 200 dólares. Factura de pago, ven para acá, me tocan 100 dólares a mí. 100 dólares. Ya listo. Hice mil, me tocan 500. Hice 10 mil, me toca 5 mil. Listo. No te ponen un objetivo para cobrar. Escale, lo que acabamos de hablar. Tiene el programa de escalado que le ayudará a alcanzar sus metas a lo antes posible en cuanto a dinero se trata. Límite de tiempo. Si usted quiere demorarse un año, hágale, papá, no pasa nada. Lo único es, no caiga en el drawdown máximo, que es un 10% en una cuenta normal. Pero eso es lo bonito, lo bonito, ya el factor presión se fue. Exacto. Con calma, con calma, sin apuro. Y ahí es donde entra entonces el aspecto emocional, personal sobre qué tanto quiero sacar yo semanal. ¿Verdad? Y esas son cosas mucho más fáciles de manipular que el mismo sistema, o que la misma plataforma, o que el mismo capital esté condicionado a eso. ¿Verdad? Total. Acá es donde uno, ese reto pasa como un segundo plano, mira uno como la luz. Yo creo que esta cuenta va a ser eso para muchos traders, o lo es, es la luz para seguir buscando capitalizarse, pero sin necesidad de pensar, pase la primera fase, perdí la segunda. Pasa pensar, el escalamiento tampoco requiere estar pagando challenge tras challenge tras challenge. Exacto. Es trabajar una cuenta, ¿me entiendes? Y ya. No hay, no hay, no hay, no hay límite de tamaño de lote. Si quieres poner un trade 10 lotes y en el otro 5, dale. Si tú, si tú haces profit con eso, es tu sistema de riesgo y es rentable, y con eso puedes sacar un 20%, un 10, métele. Te, te dan libertad. Es lo que es el trading finalmente, porque cada quien, es muy, el trading es muy personal en cuanto al sistema de riesgo. Ser tan cuadriculado es difícil, es difícil y más, y más con los mercados que tenemos, que es un mercado que cada tres meses está cambiando. Cada trimestre, el mercado se pone de una forma diferente por situaciones económicas o lo que sea. Y si no nos adaptamos a eso, pues toca verlo. En reglas de coherencia, significa opere una vez, opere dos veces, opere 100, lo que sea que funcione para usted. Solo ganamos dinero si usted gana dinero. Así que opere como se sienta cómodo. Ya, listo. Esto, esto lo es todo ya. Así que lo es todo. Ya no puede. Simplemente opera, siéntate, opera como se te dé la gana, saca profit y ya está. Y no tiene el todo en general. ¿Cuánto paga esta cuenta acelerada, Alain? 50% de todo lo que se genera mensual o semanal. No está mal. Estoy seguro que muchas personas eligen los retos y conocen la acelerada, pero no se van a la acelerada porque dicen, ah, es que el reto me paga el 80, el 90%. Pero es que, pero ignoran todas las cualidades. Está bien, me pago 80, pero cuánto tengo que sufrir emocionalmente, cuánto tengo que trabajar para conseguir ese 80. ¿Verdad? Yo lo ponemos relativo y te das cuenta que es mucho más fácil adquirir porcentualmente un 50% de un capital más chico y que te paguen semanal que buscar un 80% de cualquier capital y cobrar mensual. Y más para traders novatos. Estas cualidades son para personas que tienen hasta sistemas automatizados donde no hay intervención manual. Esos son los sistemas que mejor efectividad van a tener en los fondeos. Y no me sorprendería, pudiera hasta apostar que la mayor cantidad de traders que retiran en fondeos tienen un sistema automatizado de alta frecuencia o de baja frecuencia. Da igual la frecuencia, ¿verdad? Eso depende de las reglas del firm. Pero siento que están muchos, ¿cómo se dice? Dependientes de sistemas automatizados precisamente porque la intervención manual no te va a ayudar a ser disciplinado suficiente manteniendo lo que exige Mike Ford Fonks en este caso. En las estadísticas lo dijeron clarito. Las personas que todas pasaron fase 1 y fase 2 y retiraron al tercer o cuarto mes. Sí, cayeron. Acá no pasa eso si tú controlas el riesgo, que es lo que tienes que controlar siempre. Allá tienes que controlar el riesgo, el tiempo de espera para retirar, ¿verdad? Son factores emocionales que ponen peso. Y eso es sin tomar en consideración necesidades personales. Ya sea que tengas que pagar algo de la casa, comprar alguna medicina, tienes que viajar. Algo de última hora, una emergencia, o te vas a ir el fin de semana de paseo, o sea, alguna vuelta. Eso es súper importante. Y más en esto que es un negocio independiente, es nuestro propio negocio, básicamente es nuestra empresa. Tener dinero sueltico por ahí para gastar es súper importante. Y eso cambia. Yo hablaba de esto esta mañana cuando estábamos operando y decía, Mira, es que es diferente tú cobrar, primero perder, porque en este negocio todos perdemos mucho dinero. Y luego de repente, ya ahora sí, ponerte serio y aprender de esa pérdida y cobrar 50, 100 dólares, 200 dólares, 300 dólares. Ay, no estoy cobrando los 10 mil dólares al mes que quisiera cobrar. Pero oye, tú sumas. A mí no me molestaría irme un fin de semana con 200 dólares retirado. No, pues no, para nada. En Latinoamérica 200 dólares, 100 dólares cada fin de semana. Es un salario, eso es un salario. ¿Ah? Es un salario al mes y creo que más. En Panamá el salario mínimo debe estar alrededor de 600, 700. O sea, el hecho de solamente ser consistente con una persona más chica, te permite a ti tener porcentualmente algo muy similar a la totalidad del salario mínimo en Panamá. Y eso es eliminando esos factores de tiempo y dependencia emocional sobre el tiempo. Ahora es solamente sigue tu estrategia. Hazle caso a tu manejo de riesgo y no te pongas loquito. ¿Verdad? Sí. En Colombia son como 230 dólares. Acabo de ver el salario. Imagínate. Imagínate. La cuenta más chica te paga a ti más que el salario mínimo en Colombia. Sí, claro. O sea, es muy saludable. Y para mí, lo saludable de esta cuenta. Ya vamos a pasar cómo funciona el escalamiento y lo rico que es. Te paga semanal. No hay un objetivo para que te paguen. O sea, si haces 50 dólares te van a dar 25, si haces 10 mil te van a dar 5 mil. Te pagan semanal. No tienes presión de tiempo encima y escalas la cuenta. Es decir, que si tú le demuestras a MyForex Funds que sacaste un 20%, que no es algo loco, no es algo descabellado. Dime algo. ¿Cuánto hay que hacer para lograr obtener una... ¿Cuánto porcentaje hay que hacer para pasar las dos fases del reto? Hay que hacer 15% en totalidad en un lapso de un mes, en primera fase, y dos meses en la segunda. ¿Cuánto es el 15% de la cuenta más grande? ¿De fondeo o acelerada? Eh, es fondeo. Quiero sacar un dato. De 200 mil de las más grandes, la estándar, 15% de eso son 30 mil dólares. O sea, que la primera fase son 20 y la segunda 10. ¿Tienes que hacer 15 mil dólares? No, 30 mil dólares en totalidad para poder conseguir el capital de 200 mil. Y ojo, quiero que tengan esto en mente. 30 mil dólares que no te pagan. Que ganaste por ganar. Poso tal que si tú aplicas esa misma regla, en acelerada te pagan, coño. Si tú hicieras esos 30 mil dólares, esos 30 mil dólares te pagan 15 mil y te haría falta solo un 5% para que te dupliquen la cuenta. Que ya vamos a entrar a ver cómo funciona el escalamiento. O sea, para que tengas 600 mil. Si tuvieras, digamos, va tu cuenta en 300 mil. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, una cuenta de 100 mil que vale casi 500 dólares. Esta cuenta necesitas hacerle ese, 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 ¿qué porcentaje? Un 15% dijimos. 13% Sería... Ocho primero. Serían 13 mil dólares, ¿verdad? Es correcto. Serían 13 mil dólares. Mira, en la fase 1, 8. En la fase 2, 5. Es un 14. 14%. Serían 14 mil dólares que tienes que hacer, ¿verdad? Y, como venimos mencionando, no hay ningún dólar para ti. O sea, tú vas a tener que llegar a ganar de nuevo una cantidad similar para poder retirar ese 80% que tanto estás peleando. Entonces, si se dan cuenta, cómo van creando como pasos que dificultan la extracción de dinero. Todo eso está hecho de manera organizada, precisamente porque juegan con la estadística de los traders. Los traders, ya se los mencionamos, los traders en promedio demoran consistentemente sin hacer cagada fuera de la rutina de un sistema de challenge. Tres a cuatro meses. Ellos entienden esto. ¿Cuánto tiempo te ponen a ti para pasar las fases? Tres meses. O sea, que ellos están contabilizando un mes de ganancia y una retirada por encima del trabajo de cuatro meses. O sea, ustedes entienden que cada... Y si lo ponemos, digamos que yo compro un challenge cada vez que lo daño, cada cuatro meses es que yo estoy entonces retirando. Cuatro veces al año retiro. O sea, cuando nosotros tenemos una faceta mucho más accesible, una faceta que no tiene los limitantes emocionales ni de tiempo y te permite a ti ir poco a poco. El problema es que también quieren pasar de ganar 500 a 20 mil. Es decir, no saben cómo comportarse emocionalmente con esos números y se hacen cagadas. Entonces, dentro del contexto que nosotros siempre hablamos de crecer lento, manteniéndose disciplinado al sistema de riesgo, apegado a la estrategia, la cuenta que hemos visto que contempla toda esa facilidad es la acelerada. Y aparte de eso, que ofrece los beneficios de retiro y de crecimiento de capital sin tener que comprar más fondeo y sin tener que ganar profit sin que retires. O sea, nos están siguiendo aquí, ¿verdad? Bastante, bastante beneficio con simplemente trabajo. Cuatro meses te toma a ti, promedio, y lo puso MyForexFund, cuatro meses te toma a ti conseguir capital y hacer el primer retiro. Cuatro meses de trabajo con la cuenta chica te dan a ti, por lo menos, por lo menos, en los cuatro meses unos buenos mil dólares. ¿Por qué? Porque la cuenta chica al mes te permite retirar entre 200 a 250, dependiendo qué tanto haces, ¿verdad? Así que nosotros le pusimos el mínimo, que son 200, ¿verdad? Vónganse a pensar, no prefieren ustedes retirar los 50, 100 palitos cada semana con la cuenta más chica que de estar batallando por cuatro meses esperando nada. Totalmente. Perspectiva, chicos. Todo esto es perspectiva para que ustedes tengan las herramientas más adecuadas a su sistema personal. Por eso hacemos el énfasis. El challenge no es malo, pero está condicionado para ciertas personas con ciertas cualidades, con cierta experiencia. Y si tú sabes que tú no contemplas estos factores, ve a la que sí lo tenga. Vas a gastar menos tiempo, vas a ser mucho más controlador en cómo tú ejecutas, te va a costar menos y vas a ver el crecimiento paulatino, que es lo que siempre venimos hablando, de tu capital. A la vez, sobándote a ti por ese retiro semanal constantemente. Sí, claro. Cuenta 100 dólares que no tenías, 50 dólares que puedes ir a comprarte algo, 100 dólares para agarrar y tomarte algo con los amigos. Todo eso es importante porque ayuda al coco. Y el coco es el que nos hace ganar más dinero. Ayuda muchísimo. Muchísimo. Muchísimo porque cuántas veces hemos vivido eso de tener dos semanas buenísimas o una semana buenísima inclusive. Y después viene la última semana y... Y viene la última cena en la cual yo me siento confiado y como me siento que el midas, ¿no? Todo lo que toco se convierte en oro. Todo me está yendo súper bien. Aguanto un trade y ese trade se me salió de control y me tiré todo. ¿Cuántas veces hemos vivido eso? Es algo normal. Pero precisamente es por el exceso de confianza. Y ahí es donde empiezo a decir, Ay, par, si lo hubiese sacado, hubiese retirado aunque sea la mitad. Y yo no retiré. Ya sé, habían 6 mil dólares ahí. Eso era 4 mil. Claro. Y los retos además es eso. Para tú escalar el reto, lo ideal sería no retirar. Porque tú retiras del reto y no te lo dejan ahí ese profit para que siga subiendo la cuenta. Entonces uno dice en el reto, pues si me hice 10 mil dólares, ya puedo usar más lote. Es decir, puedo ver más números porque hay más dinero. Bueno, mejor no retiro por aquí a 2, 3 meses. Ya tenía acumulado eso. Cierta cantidad de dinero y lo perdí. Qué rabia. Entonces, en cambio acá tú en MyForex Funds, listo. Pasen, ya vamos a entrar a ver lo de las fases. Vas, digamos, una cuenta de 10 mil dólares empezó en 10 mil y ya vas por allá, la tienes en 90 mil. Bueno, puede pasar. No sabemos, no estamos exentos a que una cuerda, a que una cuenta baje mucho y se pierda dinero en algún momento. Puede pasar. O sea, estamos hablando de bolsa. Puede pasar. Pero si tú ya te llevas tu cuenta a 90 mil dólares, significa que haces 10 mil, tú le hiciste 2, 4, 6, le hiciste un 80%. Es decir, normalmente hacerle un 80% a 10 mil dólares sería tener 18 mil, ¿verdad? Y acá en este tipo de cuenta tú tendrías 90 mil dólares, que ya vamos a entrar a ver cómo funciona eso. Y si tú ya tienes 90 mil dólares, ya has cobrado buen dinero. Muy buen dinero en ese momento. Claro, a lo largo del crecimiento tú sumas la cantidad total de retiro y vas a ver que no solamente gratificaste, sino que el compuesto te pagó mucho más que invertir en el challenge. Totalmente. Y esperar los 3, 4 meses para ese retiro. Vamos a ver el escalamiento, que es lo que tenemos acá. Tenemos cuentas de 2 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil. Si quieres, dale, ¿compartes? Sí, listo, vamos. Compartes para... Compartes tú. Y vamos a ver la tabla. En esta tabla lo que vamos a ver es cómo funciona el escalamiento y cómo con un ejemplo promedio puede ser algo conservador, algo obviamente podría ser más o menos, pero es algo considerable que no está mal, algo realista que se puede hacer en un periodo de tiempo que lo hemos hecho cualquiera, cualquier trader seguramente ha visto esos números que lo ha hecho en una cuenta chica grande. No es algo descabellado tampoco. ¿Cuánto podría...? No, y las condiciones de mercado están buenas, están buenas, están volátiles para poder llegar a estos números. Así que también... También, estamos pasando por un momento. La volatilidad nos ayuda mucho a ver mejores cosas. Y ya está. Entonces, acá ya estamos viendo tu pantalla. Tenemos modelo enfático. El modelo enfático. Primero que todo, chicos, hay dos tipos de modelos. Está el convencional y el enfático. Nosotros al comienzo les explicamos que la diferencia entre el convencional y el enfático es el drawdown diario, el drawdown máximo. ¿Verdad? El drawdown máximo en la convencional es de 5%. Es un poquito apretado, así que obviamente vamos a hacer énfasis en el enfático porque nos permite mucho más margen de exposición. Recuerden, todos los... Ambos modelos, el convencional y el enfático, no tienen drawdown diario. Es solamente sostener tus posiciones y manejar bien tu riesgo. Punto muy importante. Algo que quiero que entiendan es que para poder crecer el capital o pasar de una fase a la siguiente, hay que atribuir una ganancia del 20%. Esta ganancia no está amarrada a que sea en un mes, dos meses, tres meses. Esto está amarrado a que lo logres. ¿Verdad? Así que ese es un factor muy importante, ¿verdad? Porque no hay presión de tiempo para poder escalonar la cuenta. Está totalmente amarrada y incondicionada a tus resultados. Nosotros nos dimos cuenta que la manera más sana de poder abarcar un crecimiento enfático es buscando un 5% semanal. Y como les hicimos el énfasis, las condiciones de mercado sí están para poder extraer ese promedio. ¿Ok? Fíjense con la cuenta más chica, que es la de 2.000 dólares, nosotros estamos buscando un 5% de 2.000, el que viene siendo 100 dólares de ganancia. ¿Ok? El total que se genera al mes son alrededor retirables, ¿verdad? Tomando en consideración el 5% semanal viene siendo lo que produciste para la fase y estamos poniéndolo como mínimo. ¿Ok? Recuerden, 20% es el mínimo para saltar de fase. Sin embargo, yo puedo hacer más de 20% y todo eso es retirable. ¿Ok? Tengan eso en mente. Pero nosotros para utilizar números más redondos lo movilizamos en mínimo. 5% por semana y 20% total. El 20% de 2.000 dólares son 400. Pero como les hicimos el énfasis ahora, el pago que nosotros recibimos si lo queremos sacar en un lapso mensual es el 50%, ¿verdad? Ahora, como nosotros estamos enfatizados 100% en el retiro semanal, queremos saber cuánto nosotros podemos retirar sobre la ganancia semanal. Y en este caso son 50 dólares con la primera fase. ¿Ok? O sea, que nosotros cada semana, cada viernes podemos retirar 50 dólares si pegamos el mínimo del 5% semanal. ¿Ok? Teniendo eso en mente. Una vez tú llegues al 20% de la cuenta que viene siendo pegar los 400 dólares al mes, nosotros vamos a tener habilitado el 100% del capital anterior. ¿Verdad? Si se dan cuenta que es por 2, fase número 1 te permite a ti tener el mismo capital doble del anterior. ¿Verdad? Y seguimos la misma regla. ¿Verdad? 5% semanal, retirar 50% de la ganancia total y semanalmente, pues, ir retirando los promedios. Si nosotros sabemos que para subir de fase requerimos 20%, que es el que está aquí, nosotros sabemos que el 20% de ese 20% nos va a pagar la mitad. O sea, que el total a retirar siempre va a ser la mitad del 20% que requiere para pasar a la siguiente fase. ¿Ok? Semanalmente. Acá hay una cuestión, perdón, que te interrumpa, que esa pregunta la hacen muchísimo y yo también tenía esa pregunta. Por ejemplo, tú tienes, hiciste el 20% de los 2,000 que son los 400 dólares. Retiraste el 10%. ¿Sí? Correcto. No significa que ese 10% que tú retiraste te lo descuenten. Es decir, para llegar a la meta de que te dupliquen la cuenta a los 4,000 dólares, en este caso que es una cuenta de 2,000. No, ya te lo sumaron ahí. Ya te lo sumaron. O sea, ya te lo sumaron. El hecho de que tú hayas retirado no te van a descontar ese porcentaje. Te baja el capital. No te baja ese porcentaje del objetivo para llegar a la siguiente fase en donde te doblan la cuenta. Entonces, imagínate, imagínate tú tener una cuenta en la cual le tienes que hacer un 20%. No es que tengas. O sea, tu objetivo es operar. El objetivo es 20%, pero no estás amarraba a hacerlo ni ya, ni mañana, ni pasado, ni un mes, ni dos meses. Nos podemos demorar un año si queremos porque no es un objetivo. Ah, es que si no he llegado a la fase 1 me van a quitar la cuenta. No, no te la van a quitar nunca. Si quieres, cobrale. Véjate, te vas a quedarte retirando los 50 dólares semanales si tú quieres, si no pegas el 20%. Sí, exacto. Si baja la cuenta y sube. Sí, 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 exacto. O sea, eso no pasa nada. Pero entonces, hay que recalcar eso, ¿listo? Entonces, imagínate, le haces un 20%, significa, eso lo hiciste en un mes. Al siguiente mes empezarías a operar si no retirarías con 2,400. Pero no es así. En esta cuenta, tú ya no vas a retirar, a operar con 2,400. Vas a empezar a operar con 4,000 dólares. Y además de eso, ya retiraste dinero. Tu margen de drawdown máximo ya no son el 20% que eran los, los, el 10% de 2,000 que son 200 dólares. Ahora es el 10% de 4,000 que son 400. Te va a permitir operar obviamente mayor lote, más números, más ganancias. Es correcto. Y esos son los beneficios que vemos aquí, ¿verdad? No carcomes tu capital de crecimiento cuando retiras. Se incrementa tu disponibilidad de riesgo con el crecimiento de capital y no es porcentual. O sea, estos manes te están dando a ti el doble del capital tres veces el capital. Ahí en la fórmula se van a dar cuenta el factor de multiplicación desde el capital inicial hasta el capital adquirido por fase y se van a dar cuenta que ellos sí dan bastante dinero, ¿verdad? Y esto, adquirir la fase 10, ustedes pueden hacer un plan de un año, dos años, tres años, con calma al pasito. Es rico retirar 12,000 semanal, ¿verdad? En la de 2000 creo que es hasta la fase 7, ¿te acuerdas? Creo. Creo que a medida que aumenta... No, aquí está. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Es al revés. Ajá. Entre más grande el capital, más chico la fase. Menos fases tienes. Es bueno porque llegas a más capital en menos tiempo. Es más rápido. O sea, lo que quieren es acortar el tiempo, ¿verdad? Y tampoco ellos regalar en capital en exceso con tanta facilidad, ¿no? Esto simplemente a mí me gusta decirle como un equilibrio, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, como decíamos chicos, paulatinamente la regla viene siendo lo mismo. Si se dan cuenta que el incremento de capital viene totalmente amarrado a solo obtener el 20%, no con el retiro, ¿verdad? O sea, que ustedes pueden retirar con calma sin afectar el margen de capital inicial, que es otra cosita que las cuentas reales a veces sufren, ¿verdad? Porque una cuenta real, tú cuando quieres retirar tu carcome es un poco de tu capital y tal vez tengas que hacer ciertos ajustes de tal manera, ¿no? Acá no, ¿verdad? Ya se van dando cuenta de las facilidades que está ofreciendo esta cuenta. Sí, tal vez lo vean un poquito más a largo plazo porque sí hay que trabajarla, pero coño, pónganse a pensar cuántas veces ustedes han trabajado tres, cuatro meses en los challenges y no se les da. Todo un año haciéndolo y no se les da. O cuántos challenges en donde se pasa, volvemos a lo mismo, se pasa la fase 1, la fase 2 no alcancé, o pasé la fase 1, la fase 2 y me peleé justo en el mes en el que sí ya me iban a pagar. O pasé la vaina, me dieron la cuenta real esta cuenta de 2 mil dólares que es la más económica en la enfática de acelerada vale 199 dólares. O es costoso y es una cuenta que, por ejemplo, si es una cuenta que me dan 2 mil dólares y que si yo le hiciera el 100% de 2 mil dólares sería tener 4 mil dólares, ¿verdad? Ahora, en el momento en el que yo haga un 100%, que sería fase 1, 20, fase 2, 40, fase 3, 60, fase 4, 80, fase 5, un 100%, yo no tendría 4 mil, tendría 36 mil. Es correcto. Y ya, en ese momento, ya estoy cobrando muy bien y voy en camino a tener ya por encima de las 6 cifras, 100 mil dólares. Y analicemos también el costo de inversión, ¿verdad? 199 dólares es el costo inicial. Solamente cumpliendo la primera fase estás break-even. Sí, es verdad. Además. Cabe recalcar que no hay que volver a comprar la bendita cuenta, es solo sostenerla. No hay que pagar mensualmente algo, nada. No hay fees mensuales, mantenimiento de la cuenta, nada. Un solo pago. Y fíjense cómo ustedes semanalmente pueden ir entendiendo la inversión contra el costo, ¿verdad? O sea, todo esto, desde fase 1 hasta fase 10, es ganancia. La primera fase es la única que deberíamos ser estrictos y 100% consistentes en cómo vamos a desplegar el riesgo. Porque lo que queremos es eliminar tu exposición. Cuando ya eliminemos tu exposición, que ya tenemos esos 200 en el pocket, entonces, chicos, es donde empieza la ganadera de plata, ¿verdad? Claro. Se escala muy rápido, es increíble esta cuenta. Es que está sabrosa. Y es que para mí tiene todo el sentido del mundo, porque si tú eres un trader, para mí yo soy un fondo y tú me demostraste a mí que le sacaste un 60% de una cuenta, yo te voy a bajar con 6 mil dólares. No, papá. Toma billeta. Toma billeta. Toma billeta. Toma billeta. Toma, me estás haciendo ganar dinero yo, porque no te voy a dar más dinero. Para mí tiene todo el sentido del mundo. Entonces, tenemos cuenta ahí dices 2 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil. Ahí puedes cambiarle el número, ¿verdad? Ahí acabamos para ajustar a la de 5 mil. La de 5 mil 4 es el costo inicial. Esa vale, en la enfática, vale, ya te digo acá, creo que es la que está en 300 y pico, yo creo, ¿verdad? 5 mil en acelerada vale 499 GB. Ah, no, ya acá estoy. Enfática, la enfática de 5 mil vale 490. Bueno, entonces, si se dan cuenta, chicos, que la regla del break-even o la regla de ser puntual con su riesgo está en siempre enfatizar, pasar la primera fase. No hay factor tiempo. Después, en tomarse un mes, dos meses, tres meses. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que ustedes cuando abarquen la fase número uno, recuperen su capital de inversión. Una vez ustedes recuperen ese capital de inversión, fíjense, total a retirar mensual es 500 palos, recuperas literal lo que invertiste. Ya una vez pasas a la siguiente fase, que hay más capital, entonces empieza la máquina de extracción, ¿verdad? Ya se dan cuenta cómo jerárquicamente hay un proceso como abarcar la cuenta. Primera fase, conseguir mi 20%, indispensablemente de cuánto tiempo me tome, recupero mi capital de inversión inicial, me quedo break-even y entonces con la alza de capital en la siguiente fase empiezo a... Y recuerden, estamos trabajando con un mínimo. Ustedes pueden hacer un 20%, un 30%, eso se le va a pagar. Se le va a pagar. Esta cuenta, la cuenta de 5.000 tiene 9 fases, ahí se empieza a reducir. Llegas hasta 810.000. Ese es el capital máximo para la de 5.000. A ver, 810.000 dólares, chicos. Miren el promedio semanal, coño. Con 499. Además, pagaste 499. Si son más caras que el reto, eso lo van a decir obviamente, si son más caras que los reto, pero es que el reto no te está escalando y no tienes... El reto te gasta el tiempo. Y no tienes el daily drawdown, ¿sí? En donde... Y si sumas también cuántos retos compras para retirar, estás pagando más que acá. Manta plata han perdido muchas personas porque esa estadística la ha dado muchísimas veces MyForexFund. La cantidad de personas que pasa la fase, que compra la cuenta, pasa la fase 1, pum, es como un... Se empieza a filtrar, pum, caen unos. Que pasaron la fase 1 y pasaron la fase 2, pum, menos. Que pasaron la fase 2 y lograron cobrar su primer mes, menos. Que llegaron la fase 2, ni hablemos. Esa estadística está. Entonces, si es una cuenta que tú dices, bueno, vale más que el reto y tú dices, de pronto muchas personas no han comprado la acelerada y se enfocan en el reto porque dicen, vale más que el reto y me paga menos. Pero porque lo ven a corto tiempo, porque dicen, es que el reto me paga el 85%. La más ven en la fase 1. Sí, dicen, me paga el 85% de las ganancias, pero, pero, pero y ya. En cambio, no piensan, esta me paga el 50%, pero es que sé que apenas haga un 100% de la cuenta, que no es descabellado, o sea, esas cuantas personas han doblado una cuenta, o sea, no es algo difícil de hacer, se puede hacer, obviamente. Si ya llevas tiempo haciendo trading, se puede hacer. Doblas tu cuenta y ya, y no la has doblado, no la has doblado. ¿Cuánto hay de 50 mil, de 5 mil a 90 mil? Que sería doblar la cuenta, hablando en porcentaje, y te dan eso. ¿Cuánto es? Este, en semanal, 2 mil 250 y mensual 9 mil. Exacto, imagínate. No joda. Muy bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esos números son los que buscan retirar con cuentas de 100 mil dólares. ¿Verdad? ¿Cuál es la cuenta en la que tomamos, tocamos ya el millón? En la que, en la que me voy a exponer en este momento. En la que tocamos el millón, con la de 10 mil. Fase 10 de 2 mil y fase 7 de 50 mil. Sí, a ver. Ajá. Con la... 2 mil y 50 mil. 2 mil y 50 mil son las que ofrecen el millón. Fíjate. 20 mil. 20 mil fase 7. Un millón 80 mil. Vamos a poner acá, 20 mil. Ok, sí, fase 7. ¿Y la de 10 mil? ¿Cuánto tenemos? La de 10 mil no alcanza, la de 10 mil llega es 810 mil. ok, entonces la que llega al millón, la primera es la de 20 mil, o sea que 20 mil y 57. 20 mil y 50 mil son las que nos ofrecen entonces capital millonario una vez pegamos fase 7. La de 20 mil. capital millonario ¿cuánto retira mensual? De semanal 27 mil. Coño. Muy bueno. Sabroso lo bueno. O sea, ya se puede hacer y no es descabellado, no es descabellado. Y esta cuenta... No es descabellado, no es descabellado. A ver, piénsalo también, pero mira todo lo que has retirado anteriormente. Además eso, hace que el trader esté centradito porque el trader ya pago dinero. Si uno lo hace legal como es, miren cuánta plata tú ya has retirado en ese lapso. Esa es la de 20 mil. Esa de 20 mil vamos a ver cuánto vale para que si alguien lo está viendo. La de 20 mil le va... Esa vale 1.940 dólares. Ok, entonces en la de 20 mil quedas break-even el... ¿Cómo se dice? En la fase número 2. No, en la fase número 1. Igual, parece que todas te dan el break-even en la fase número 1. Claro, claro, es hacer el 20% y te pagan el 50% de eso. Está mucho más fácil, brother, porque entonces tú contabilizas ganancias ya desde fase 1 hasta fase 7 que por lo menos en este caso es el capital millonario. Y solamente miren esto, o sea, cuánto uno puede retirar mensual, es una locura. En la cuenta de 20 mil tú sabes que ya pasaste mejor dicho 60 mil dólares. Sí, estás en los 60 mil y sabes que semanalmente promedio mil dólares que es lo que Fabián muchos acá lo conocen ha estado retirando mil, mil 500 dólares. Esos son los datos de él. Está bien, aquí lo vemos. Vamos a ver. semanalmente unos mil, mil 500 lo que ha hecho él. Sí, él tenía una cuenta de 50 mil, correcto. 20, la de 20 y la lleva ya en 60. Mira tú, o sea que ya va por fase 2. Creo que hoy, creo que hoy la cerró en 100, ya en la fase 3, ya va. Ah, ok, entonces ya en fase 3. Ya el amigo, el estudiante de EMA ya está retirando esto. ¿Quién sabe algo? Eso era lo que yo ganaba al mes por ser operador de mercados, jefe de operador de mercados en un exchange de criptomonedas. Imagínate. Lidiando con clientes, liquidaciones, adquisiciones, remitenses. Hablando de eso, hablando de eso, te voy a hacer una pregunta. Nosotros habíamos hablado hace tiempo atrás que estaba ahí hablando y le hice una pregunta ahí en un Zoom. Te voy a hacer esta pregunta a ti. A ti te hacen el siguiente contrato, te llama un fondo de inversión en los Estados Unidos y te dice, mira Alain, te vamos a pagar 15 mil dólares mensuales por venir a operar en nuestro fondo. O sea, te están buscando a ti. Ellos son los que te están buscando. Te vamos a pagar 15 mil, 10 mil dólares al mes, digamos, solo por operar. solo por operar. Te vamos a pagar 10 mil dólares al mes por venir a operar. No, ni siquiera en Estados Unidos, allá donde vives. Ya, 10 mil dólares al mes te vamos a pagar. Tienes que llegar a las 4 de la mañana y sales a las 2 de la tarde. O sea, estás toda sesión, sesión Nueva York. Londres y Nueva York y Wall Street. Y esto por un año. Ese es tu sueldo base y pues te pagamos bonificación por los profits que hagas del fondo. Normal. Decides, firmas o no firmas. Un año, 12 meses. ¿Qué haces? ¿Vas o no vas? Yo te voy a contar una anécdota y te voy a dar la respuesta. Eso. A mí en 2020 me contactó una familia judía de aquí de Panamá. Ellos son los dueños de un supermercado que se llama El Machetazo. El Machetazo aquí en Panamá es un supermercado clase media, clase media baja. Popular. ¿Verdad? Es popular y lógicamente tienen alta disposición de liquidez. Es como el tercer supermercado más grande de Panamá, ¿verdad? Entonces, cuando el mercado cayó en pandemia, en COVID, cerró todas las facetas comerciales, ellos me llamaron a mí para preguntarme si había oportunidades de invertir dentro de las condiciones actuales. Y yo le dije que casualmente estaba analizando localmente Panamá y me di cuenta que las acciones de Copa estaban súper, súper, súper desvaloradas. ¿Verdad? Entonces, para poder profundizar un poquito cómo ellos iban a regresar comercialmente a ser rentables, había que indagar inversiones corto plazo. Y Copa fue muy bueno resolviendo. Ellos consiguieron los préstamos, fue la primera aerolínea de Centroamérica en conseguir los préstamos, fueron los primeros en liquidar aviones en cantidad excesiva. Y todo eso era simplemente condiciones macroeconómicas que indican que el mercado iba a ir a favor de Copa. Además, fue la primera aerolínea en Centroamérica en abrir las cinco líneas hacia Estados Unidos post-COVID, ¿no? Así que todas estas condiciones ofrecían que el análisis diera a favor mío. Yo le dije a él que yo le vendía mi análisis por 20 mil dólares y que me lo pasara por una transacción bancaria y me lo diera ya. Más me lo hizo, le di el análisis y él me contacta en diciembre que se metió como 8 o 9 millones. Entonces, ¿qué te quiero dar a entender a ti? A la ILE para dar unos cacharros. Ey, te lo juro, brother, yo no supe qué hacer. Yo nada más dije, bueno, coño, pero me gané algo. Pero ustedes, ¿se imaginan que yo le hubiera pedido el 5% de eso? Exacto, claro. Entonces, ¿qué les quiero dar a entender con esta anécdota? Que yo aprendí que a veces un salario fijo, una renumeración alta fija no necesariamente es lo más jugoso sabiendo la cualidad o las habilidades que tú tienes de extrapolar tus resultados. Tal vez en ese momento lo asumí porque no me sentía 100% condicionado con cómo estaba el mercado y está bien, eso fue un asesoramiento de riesgo, pero más adelante me di cuenta que perdí mucho dinero que hoy en día puede ser un capital semilla para bastantes proyectos. Entonces, respondiéndole a EMA su pregunta, yo pusiera condiciones de ganancia, condiciones de crecimiento de capital personal y no pusiera un salario fijo. Yo quisiera que mi salario fuera productivo. Bajo esas condiciones que está en el contrato que es la suposición, no vas. No voy. Es por el motivo que te sigue pareciendo poco dinero. Es correcto porque ya me he dado cuenta que para extrapolar las ganancias e inversiones yo tengo que tener facilidad sobre las ganancias totales y no algo fijo. Bien, bien. Y eso es para los que están viendo esto también para que piensen. Piensen si fueran ustedes qué harían. Repito, las condiciones son ir un año o un año o doce meses, estar a las cuatro de la mañana hasta las dos de la tarde operando, te dan un sueldo base. Y eso que no te dije, factor tiempo, factor tiempo también, ¿no? No estoy condicionado a un horario, por ende, puedo trabajar a mi emoción, a mi físico, entonces, todas estas cualidades ayudan mucho a... No, el contrato es ese. El contrato es ese. Yo respondí a esa misma pregunta que la formule yo y se me ocurrió porque había visto traders que estaban haciendo eso mismo, yendo a pisos de trading a operar con fondos y eso. Yo no iría, pero ¿sabes por qué? ¿Cuál es el motivo que no iría? Irías por el tiempo, ¿sabes? Condicionarme a vivir... No el hecho de que sea muy temprano para mí levantarme a las cuatro de la mañana, no, ese no es problema. Es el hecho de que pierdo mi libertad. Estoy perdiendo mi libertad, no es mi empresa, no soy el dueño, ¿sí? O sea, estoy perdiendo totalmente la libertad, la libertad que ya se acostumbra uno a tener, ¿sabes? De decir, me voy, me voy para el lugar. y no solamente eso, bro, libertad de poder hacer cosas adicionales. Exacto. Cuando tú trabajas en un fondo, tienes que firmar este contrato de NDA porque no puedes compartir que si los análisis, que si las herramientas. Confidencialidad. Exacto, confidencialidad. Entonces, en ciertas maneras no puedes participar en otras oportunidades de inversión, no puedes hacer proyectos terciarios. O sea que es algo que uno tiene que pensar. Yo lo veo como un asesoramiento de riesgo, ¿verdad? Si tú sabes que tú no tienes las cualidades para ser emprendedor, te sientes cómodo en un ambiente donde te pagan mensual, estás bien, eso no tiene nada de malo, pero sabes en esta vida todo es riesgo. Sí, exacto. Hablábamos de eso. ¿Sería divertido ir por vivir la experiencia un mes? Yo diría que tres meses hasta que, hasta para recibir, tú sabes, unos buenos tres salaritos y ya me cabríe. Pero, 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 uy, es que hace meses o por ejemplo un evento, una situación que sucede una calamidad y no puede salir, algo pasó en tu familia, tienes que ir a algún lugar, algo pasó y tú no puedes decir así como estamos tú yo en este momento, a la vez de mi hermanito te dejo porque tengo que irme ya y me voy. No lo puedo hacer porque si lo he hecho me van a decir no, o sea que lo echamos porque usted no sirve acá. Por culpa de eso causó no sé qué. Pero bueno, eso fue ahí un paréntesis para, se me vino a la mano. Entonces, volviendo al tema que nos salimos un poquitico ya estamos bien. La mejor cuenta entonces en este momento podríamos decir que con la de 20 mil tocamos el millón. Las ganancias obviamente son muy jugosas. Si quieres correr mil dólares con la de 20 mil a partir de la fase 2 es posible que tendrían 60 dólares y el drawdown máximo sería el 20% de 60 mil son 12 mil dólares. Es decir, es como si tuvieras una cuenta de 12 mil a partir de ahí. ¿Qué otros beneficios para mí veo yo? Que por ejemplo, si ya llevo la cuenta en 60 mil a 20 mil y voy en 12 mil y ya me acerco a 20 mil ya obviamente el manejo de riesgo hay una situación allí una regla y una norma que no existe que es muy bonita que es que ese 10% general simplemente es si tengo 60 mil y mi cuenta ya va en voy en 12 mil dólares ¿correcto? Ah, bueno, ese sería el 20% pero pues no, digamos, entonces voy en son 60 mil son 12 mil voy en los 6 mil voy en el 10% para perder ya tengo muchísimo más es decir, puedo ponerme o sea, que tú tienes o sea, estaríamos diciendo que tienes 20% de margen para perder porque contabilizas las ganancias y el drawdown exacto, entonces el drawdown y ya tengo entonces y si veo una oportunidad que es algo que no sucede tú ves una buena oportunidad que tiene más más probabilidad que ya la has visto mucho más a veces vemos escenarios de la mente que son como está bueno pero bueno, lo va a meter pero con un poquito ríe como por fomo para que no se vaya sin mí pero no estoy tan 100% seguro pues le meto suave pero vemos escenarios de decir ah no papá a este le voy a triplicar el riesgo hoy o sea, el riesgo de hoy mañana se lo pongo solo a este trade ¿por qué? porque tiene mucho más probabilidad y sentido en cuanto a mi análisis y bueno, la experiencia de cada trader eso lo podemos hacer acá entonces puedo decir voy a arriesgar mis ganancias de 3 días y por hacer eso no voy a violar la cuenta porque no tengo una norma de caída del 5% de drawdown y ese 10% es simplemente simplemente no caer por debajo un 20% de lo que me depositaron inicialmente de la cuenta base que es el título de cada fase correcto capital inicial correcto exacto entonces bueno eso es increíble por todos estos motivos que estamos hablando en este momento es que la cuenta acelerada básicamente es la mejor la última cuenta es la de 50 mil y esa nos vale un poquito más esa nos vale casi 5 mil dólares esa ya vale un dinerito largo obviamente pues yo empezaría por ejemplo alguien podría empezar con una cuenta si puede 2 mil dólares una 20 mil si no empezar con una de 10 mil y sabe que le puede sacar dinero cobra y ahorra ahorra dinero para meterse una cuenta de 50 mil hay unas reglas cuántas reglas cuántas cuentas eso lo que te iba a decir cuántas cuentas máximas cada perfil cada persona que tenga su cuenta creando de forex no puede tener más de 3 cuentas aceleradas correcto por qué pues porque saben que un trader que de verdad esté operando le saca mucho dinero entonces dicen como no te ponemos ahí como la única la única la única muro el único paro paro es 3 cuentas nada más si quieres puedes tener 3 de 50 mil significa que si tú pasas todas las fases de la cuenta de 50 mil tienes 6 millones 6 millones de dólares operable y acuérdense ustedes pueden amarrar las cuentas con un EA y un social trader y pueden ejecutar las mismas posiciones simultáneas se puede usar un copy trader entre tus cuentas es decir cuenta hasta el nombre de Manuel o Alain Alain usa un copy para operar su cuenta personal y tiene vinculadas sus 3 cuentas no hay problema pero si exacto explica esa parte explica esa parte que es importante si el Manuel compra una cuenta de 5 mil y le dice Alain conectame mi cuenta a tus copies a tu copy opérala tú y yo te doy el 70% de las ganancias que yo haga es decir Alain va a trabajar por mí Alain va a ser mi trader y Alain conecta eso al copy castigo allí hay castigo no sé muy bien si es castigo para los dos pero no puede haber un copy conectado o sea mis trades no pueden ser no puede ser el mismo copy que el de Alain tiene que ser un copy en el que se vea que es a mi misma cuenta eso hasta este momento sin embargo pueden ustedes ir al discord pueden enviar correos a ver en cuanto a ese tema profundizar y si les llegan a decir que hay una solución nos dicen nos dicen y llamamos un negocio bravo entonces yo creo que yo creo que eso es evalúen por ustedes mismos si quieren podemos dejar esto habilitado esta gráfica la podemos poner en la descripción del video yo la pongo para que ustedes puedan utilizarla lo único sí que sí voy a limitar que puedan editarla para que no no dañe la fórmula evalúen evalúen ustedes evalúen vean sus posibilidades económicas si de pronto su capital total es tener 400 dólares y estaban pensando en un reto o si están ya cansados de los retos pues esta es una solución prueben sean igualmente cuidadosos con sus técnicas su sistema de riesgo recuerden que este es un negocio que hablando de números se ve muy lindo pero es muy difícil todos sabemos y todos ustedes más que nadie sabemos que es más el dinero que pierde y usted se siente que es un trader que ya está haciendo las cosas bien pero que las cuentas de fondeo sobre todo los retos lo están limitando pero se siente preparado o le doylo por usted mismo por su propia cuenta comprese una cuenta de 2000 dólares y puede acceder a una cuenta de 10 mil que ya le vale 400 dólares compresela evalúe usted váyase por la por la enfática en lugar de la convencional que le permite tener un poquito más de espacio que es un 20% y disfruten ahora pendientes porque a la de ni yo vamos a estar vamos a volver acá en este canal vamos a estar pendientes a sus redes sociales vamos a estar en live stream vamos a estar compartiendo cosas del aspecto fundamental vamos a estar compartiendo cosas de swing trade que es lo que lleva la en que ahorita lleva un trade como de 1000 pips en gj efectivamente 1000 pips son 1000 pips que lleva entonces eso saben que acá igualmente en este canal lo estamos haciendo ahora mismo en este momento no estamos haciendo las sesiones en vivo que llevamos haciendo ya como por 3 años de manera consecutiva es porque no tengo no tengo el setup estoy de viaje las estoy haciendo por zoom pero vamos a volver vamos a estar ahí con Alain pendientes a las redes sociales de Alain pendientes a mis redes sociales y ya está atentos a todo eso porque vamos a estar compartiendo y nos gustaría que ustedes nos vayan mostrando nos vayan etiquetando en cómo va su proceso si pasaron estas cuentas aceleradas cómo van les dieron la fase 1 la fase 2 sería bien interesante vengan a las sesiones en vivo háganos todas las preguntas que tengan que obviamente nosotros acá les vamos a responder ayudar a los que necesiten siempre se pueda y ya está Alain ¿qué más por ahí? miren aquí lo que hemos tratado de explicarles a lo largo de esto es que 40 minutos una hora es la manera más realística más profesional y la manera más digamos estable de poder ganar dinero trabajar tu estrategia y manejar tu riesgo ¿qué pasó? disparo oro disparo oro si estamos en medio de FOMC ah coño y media hora habla Power ¿cómo salieron las tasas? las subieron las bajaron ¿qué pasó? no sé no sé no sé espérate déjame lleva casi 200 pips el oro ¿qué pasó? espera de veras ay ese oro está subiendo 200 pips qué loco ¿sabes qué significa eso? eso no es bueno significa que las tasas las van a seguir van a ah bueno ¿qué pasó? las tasas que la están la están manteniendo ¿cuál fue el resultado? lo más probable espérate no he visto un segundito seguido mantener bueno vamos a ver qué va a decir Power estamos a ver en situaciones bien interesantes en cuanto a economía bueno bueno mira ok el FED el FED Fund Rate es la tasa de interés que se les cobra a los bancos por prestar dinero ¿verdad? todas las noches cada vez que cierra el mercado en Estados Unidos los bancos tienen que mandar una carta de depósito a la Reserva Federal ¿verdad? la Reserva Federal exige un monto mínimo que tienen que mostrar los bancos dependiendo de su estrato cuando no tienen ese monto mínimo ellos le piden prestado plata a otro banco y ese banco le cobra un interés entonces le dice el Overnight Fee ¿verdad? se mantuvo en 5% sin embargo la gráfica en TradingView previamente porque yo la estaba monitoreando era de 4.57 o sea que en cierta manera incrementaron los costos de préstamo entre movimientos interbancarios o sea que en cierta manera aumentaron estamos viendo que todavía las condiciones no se están fomentando para una reducción de tasas no eso está difícil eso no va a pasar qué casualidad que Oro se acaba de disparar o sea que todo el mundo está apostando que Powell ahorita a la una y media va a decir que él va a seguir con su plan de alzas tal vez no tan agresivo tal vez lo va a pausar un poquito pero va a seguir va a seguir es que todo está muy mal no hay buenas noticias para eso bueno muy bien muy bien el Oro subiendo 200 pips mira estamos ahí se nos pasó el tipo pero bueno vamos acá porque vamos a ver qué va a pasar ahorita qué va a decir Powell ah otra cosa de la cuenta acelerada no hay problema con las noticias fundamentales no hay restricción de noticias fundamentales la restricción que tiene es que no puedes dejar posiciones abiertas durante el fin de semana esa es la restricción que tenemos para los los swing traders los que hacen los traders que hacen swing lo demás está ahí así que bueno creo que eso eso es todo ¿verdad? algo más que agregar que se nos haya escapado que se haya escapado que se te haya escapado al final del día chicos estas cositas son buenas para que ustedes vayan de verdad tratando su crecimiento de trading con una consistencia y una representación histórica mucho más atenada no solamente disparar a capital más alto por disparar ¿verdad? así que de verdad espero que a ustedes les haya gustado esta información tomen nota pregúntenos vamos a estar mucho más disponibles de manera pública a lo largo de los próximos meses con el live stream y demás así que exhorto a que participen y vengan y se eduquen con nosotros que va a ser totalmente gratuito vete hermanito gracias feliz día nos vemos